Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación de fútbol que hay en el mundo. La usan los mejores jugadores del mundo, la usan los mejores hinchas del mundo porque trae notas, entrevistas, editoriales y es totalmente gratis. Está disponible para Android y para iOS y los cracks del fútbol que se informan utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores. Vamos a hablar un poco de la situación del Deportivo Cali y el Deportes Tolima pero nos vamos a salir un poco del ámbito futbolístico y vamos a ir a escuchar unas declaraciones que dio el día de ayer el profesor Hernán Torres. Escúchenlas usted y yo le voy a dar a usted conclusiones y le voy a decir lo que yo percaté y lo que puede suceder. Escuche usted. Bueno, Juan, lo de acá fue un monedazo que me tiraron. Una señorita muy bonita, ella, comenzó a gritarme cosas, cosas y yo le dije, uy, qué pena, una señorita tan bonita y con esa lengua, córtese la celular. Y entonces me lloveron monedas por todos lados, ¿no? Y me pegó una en la frente. Pero bueno, eso es lo que pasa. Yo estoy aquí también entrando a la rueda de prensa. También hubo un hincha que se metió aquí, casi ahí a la puerta de la rueda de prensa, a agredirme. Gracias a Dios, los desviaron muy rápidamente. Se está volviendo un problema venir aquí a jugar al Deporteo Cali con esos temas de seguridad. La verdad, se está volviendo un problema grave. El otro día también que vinimos, hay un hincha ahí a la puerta. Ahí está el jefe de seguridad de testigo que también tuvimos un problema, casi hay problemas allí. Me parece que tiene que mejorar esto la seguridad de nosotros, los artistas y los participantes del fuego, del fútbol. Mejora la seguridad. El otro día que vinimos, hace 20, 20 días, tuve un problema, yo creo que el que se encarga de esto sabe, el de la logística sabe que tuve un problema allá afuera con unos hinchas que estaban allí, muy enojados porque perdió el Cali. Esto es un juego. Nosotros perdimos la final y el Cali se fue tranquilo y vagué. No hubo ningún problema, no hubo ninguno que agrediera a nadie y que eran campeones. El hecho de que uno juega es para ganar y para no perder. No tenemos las culpas que saquemos el resultado y la gente se enoje. No, nos da mucha pena. Yo no estoy jugando, son los golos que están jugando. Bueno, señores, con base en estas declaraciones yo saco varios puntos y saco diferentes hipótesis, pero quiero aclarar un poco. El profesor Hernán Torres habla de que es muy difícil venir aquí porque esto se ha vuelto una guerra. Primero que todo, esto no es una guerra, esto es una rivalidad. Esa palabra saquémosla del fútbol porque suena muy maluco. El fútbol no es una guerra ni siquiera, para un comentario decirlo. Soy una persona totalmente pacífica y digo las cosas como son. No hablemos de guerra, hablemos de que hay inconveniente de pronto o de que hay algunas rensiñas, pero no hablemos de una guerra porque una guerra es algo desastroso. Segundo, el profesor Hernán Torres se refirió al partido de hace 20 días. Contó su versión. En el estadio del Deportivo Cali hace 20 días yo tenía otra versión. Yo no dije eso en las crónicas de Juancho porque yo sin una prueba, sin un video, sin saber quién fue, yo no puedo decir, no es que el profesor Hernán Torres agredió a un hincha. Lo que se decía cuando íbamos bajando a rueda de prensa era que el profesor Hernán Torres había agredido a un hincha al Deportivo Cali. Y dije yo, bueno, ¿y por qué lo agredió? Porque si no fue. ¿Qué le dijo el hincha? Me decían, no, que parece que le dijo que el equipo de él jugaba muy maluco, que quemaba tiempo, que era un equipo muy defensivo, que no jugaba a nadie. Al profesor Hernán Torres no le gustó y terminó inclusive, creo, golpeando al hincha al Deportivo Cali. Pero eso no fue en zona de prensa. Eso fue bajando a zona de prensa. Eso sí téngalo claro. Eso fue bajando a zona de prensa. No sé. No sé dónde se encontraron. No sé dónde se vieron. Pero ahí, en zona de prensa, donde él asegura, no fue. Lo que él sí asegura es que entrando a la puerta, en la puerta está el jefe de prensa del Deportivo Cali, Don Pablo, que es una persona demasiado correcta. Y los periodistas afuera. Y uno que otro, uno que otro familiar de los jugadores, esposa o hijos, que la verdad es muy complicado, pues, de que un jugador, su familia vaya a agredir al técnico rival. Es demasiado complicado eso. Lo que sí vi fue que cerraron la puerta para que ningún periodista entrara. Le pregunté a varios que tenía al lado qué fue lo que sucedió, pues, que escuché el rumor que Torres le pegó un jugador. Sí cerraron la puerta que para no preguntarle absolutamente nada. Ahora, ¿por qué traer estas declaraciones 20 días después y no traerlas al día siguiente o en el mismo momento que se hizo esa rueda de prensa? Porque cuando sale el profesor Hernán Torres, yo estaba ahí y yo lo vi muy tranquilo. Inclusive saluda a alguno de los familiares de los jugadores del Deportivo Cali. Tengo video donde el profesor Hernán Torres se va totalmente tranquilo. Absolutamente nada y usted puede observar también por ahí, de pronto. El video es muy cortico, pero observa por ahí también a algunos fotógrafos, a algunas personas, normalmente, pues, haciendo su trabajo, que es trabajo de prensa. Yo no vi absolutamente nada de violencia en esa zona de prensa, como lo está asegurando el profesor Hernán Torres. Esa zona es demasiado segura y sobre todo por la gran gestión que tiene el jefe de prensa del Deportivo Cali. Entonces, ese punto, para mí, está inconcluso y solamente tiene la parte de la versión y se acomoda también, de pronto, a lo que el profesor Hernán Torres quiere decir. Yo no estoy diciendo que el 100% de lo que diga él sea mentira. No, tiene razón. Hay hinchas que tienen que medir su comportamiento porque creen que ir al estadio, señoras y señores, es mentarle la madre durante todo el partido a un jugador. Ayer, estaba yo con el periodista, el inspector Vidales, y le dije, inspector, ¿cómo es posible que le coreen, hijo de tantas, a Juan Camilo Angulo, cuando hace 40 días jugaba con el Deportivo Cali y les dio un título? Eso a mí no me parece, no me gusta. Me parece que los jugadores que logran un título merecen respeto y aquí en el estadio se está perdiendo el respeto. Le dije, inspector, esto es aquí en Occidental, imagínese sur, imagínese norte, que es supuestamente la hinchada más popular del Deportivo Cali. Estos son los que supuestamente, económicamente tienen un poco más y han estudiado un poco más. Y mire cómo tratan a un jugador que lo dio todo, que portó la banda de capitán. Y con él llegamos a la conclusión de que no es justo, no es justo, y que el respeto en el estadio tiene que primar. El que ande tirando botellas tiene que tomarlo por las cámaras. Hay demasiadas cámaras. Usted que está cerca, la cámara. El que está peleando con el técnico, la cámara. Y el técnico también debe tener respeto por la hinchada. El técnico debe salirse de ese entorno de la hinchada a palabras necias, oídos sordos. Concentrarse en lo suyo porque siempre la hinchada visitante le va a gritar de todo al técnico visitante. Eso está en Europa, se ve. Entonces, ese es el primer acontecimiento que creo yo debió tocarse, no ahorita, y traerse a colación ahorita por parte del profesor Hernán Torres, sino traerse a colación en esa rueda de prensa donde él estuvo y no se dijo absolutamente nada, o al día siguiente, yo esperaba de pronto saliera por ahí el hincha afectado, que el profesor Hernán Torres me pegó y dije, no, eso fue como que solamente un rumor, dije yo. Por eso, sin pruebas no se dice absolutamente nada. Ahorita el profesor Hernán Torres sale y da otra versión diferente. Yo la verdad, le creo al uno y le creo al otro. Le creo al que dijo que había agredido al profesor Hernán Torres, seguramente verbalmente, pero sé que el profesor Hernán Torres es un hombre de carácter y de temperamento y que seguramente tampoco se quedó callado como una santa paloma. Yo mirando ayer las indicaciones y el regaño del profesor Hernán Torres a Cataño y a Moya, a Ayayay, yo no creo que se haya quedado callado. Ese es mi pensar. No estoy diciendo absolutamente nada que no haya sucedido, ya que el profesor Hernán Torres trajo el tema a colación. Ahora el segundo punto, lo que sucedió el día de ayer. Dice el profesor Hernán Torres, es que yo volteé, vi una señorita muy bonita gritándome cualquier cantidad de barbaridades y groserías. ¿Dónde está el respeto? Yo me volteé y le dije, usted tan bonita y con esas palabras córtese la lengua. Ahora, si te están gritando barbaridades, a mí me han enseñado de que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y si usted es una persona sabia y le están gritando barbaridades, usted sabe que la persona que está gritando las barbaridades en ese momento no razona, no entiende. Entonces aplique el refrán a palabras necias, oídos sordos. Y más, si usted es un hombre del fútbol, usted es un hombre sereno y usted es un director técnico que es ejemplo para un grupo. Usted no tiene por qué el profesor Hernán Torres voltearse y pelear con un hincha en la tribuna. Él puede decir lo que quiera. Eso sí, tristemente lo digo y aquí sí tiene toda la razón. La cultura que hay en el estadio del Deportivo Cali no es buena. No es buena. El hincha está salido. El hincha está corrido a veces en algunas determinaciones y en algunas frases. Palabras oeses. Esas palabras las tienen que cambiar no solamente del día de hoy o cuando van al estadio, sino de su comportamiento habitual. Ayer, vuelvo y le repito, estaba yo con el inspector Vidales y le mentaban la madre, pero en coro, en coro, Juan Camilo Angulo. Le decía yo al inspector Vidales, inspector, estoy aterrado de ver el comportamiento de la gente. Los pocos que vienen porque no fueron más de 7 mil personas gritándole cualquier cantidad de barbaridades. Ahora, si eso es Juan Camilo que salió campeón con el Cali, ¿qué puede esperar el profesor Hernán Torres? Pero lo que pasa es que el profe Torres se mete ya directamente a pelear con la hinchada, gente la cual no razona. Ahora, él dice que le llovieron monedas. Yo sí vi y estuve muy atento que le cayeron por ahí algunas botellas que inclusive dije las cámaras de televisión tendrían que captar esas personas y por una botella es cierto, no hiciste absolutamente nada, no tiraste un arma contundente ni nada, pero sí poner una sanción y por lo menos ponerlos a hacer un trabajo social que limpien el estadio después del partido o algo así, pero que queden determinados para que esto no se vuelva a repetir. Ahí tiene razón el profesor Hernán Torres, en lo que no tiene razón es que una lluvia de monedas, porque una lluvia de monedas es que le cayeron más de 20 monedas y yo en ningún momento vi más de 20 monedas. Ahora, se pudo haber golpeado con una puerta, se pudo haber caído, pudo habersele caído un maletín encima de los que ellos usan cuando estaban en el camerino, se pudo haber deslizado, darse contra un tubo, estripado un grano, cualquier cosa de lo que él está diciendo. Él está diciendo que una niña le tiró y le pegó un monedazo, inclusive arranca la rueda de prensa diciendo que un monedazo. Siempre y cuando no vayan cámaras mostrando que una moneda le pegó, el estadio no puede ser sancionado. Y si él lo está diciendo, es porque él tendrá la razón, ¿no? A su parecer, pero sin pruebas, señoras y señores, solamente es la palabra del profesor Hernán Torres. Eso sí, sí sé que el comportamiento de la tribuna no es bueno, pero lluvia de monedas no vi, no vi. Ahora, sí es el colmo que una niña de ocho años le grite groserías al director técnico. Eso me parece a mí una falta de cultura, me parece a mí una falta de respeto y me parece a mí una falta de personalidad de los papás de cierta niña que anda haciendo eso. Creo yo que el Deportivo Cali en esa situación sí tiene que poner una persona al lado del banco visitante que esté controlando normalmente este tipo de situaciones. Controlando es firmando y las personas que vean haciendo este tipo de cosas simplemente no se vuelven a dejar ingresar porque son personas que no se saben comportar. Lastimosamente. Así se maneja esta situación. Pero lo que sí estoy seguro es que lluvia de monedas no fue como lo pinta el profesor Hernán Torres. Puede que se haya golpeado él mismo y esa haya sido la determinación. No le estoy diciendo que sea mentiroso simplemente estoy sacando hipótesis que pudieron haber sucedido contra la verdad que establece el profesor Hernán Torres. Él dice a mí me pegaron un monedazo ok, esa es su verdad. Puede haber sucedido cualquiera otra de las situaciones que le acabo de comentar. Se cayó, se golpeó y en medio de qué? de que le hayan tirado algo y de la arena linal. Pensó que pronto haya sido la moneda. Es que también puede suceder. Es que en ese momento el profesor Hernán Torres tiene mil cosas en la cabeza. Mirando el partido, peleando con el hincha, le habla el nano prince, mira el reloj, regaña a Moya, Cataño viene pateando, pasan miles de cosas. Tiraron una botella por acá, el estruendo, la hinchada comienza a gritar, o sea, a concentrarse en qué fue lo que verdaderamente pasó. No es fácil, no es para nada fácil. Sé que hay que corregir cosas, pero no todo lo que se dice, cómo se pinta, es verdad. Esto era lo que yo le quería decir al hincha del Deportivo Cali y le quiero pedir también que cuando vaya al estadio respete, por favor, sea amable, respete, seamos más personas, seamos más humanos. Las personas, familiares, que de pronto tienen acceso a la zona de rueda de prensa, buen comportamiento. Mire, ya los están a ustedes catalogando que los hinchas, los hinchas en general, por uno pagan todos. Entonces, por favor, al buen comportamiento de todas las personas que asisten al Monumental de Palma Seca. No siendo más, les digo, Dios me lo bendiga, en pocos minutos nos vemos con la transmisión del partido Liverpool Leicester City, debuta Lucho Díaz. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, no olviden dejar su pulgar arriba y seguirme en Instagram. No siendo más, les digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima.